Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, aclimátate. Muy buenos días, gracias por despertar con nosotros ya iniciando nuestro fin de semana. Vamos a ver cómo van a estar las condiciones para que planee todas sus actividades. Precisamente, bueno, tendremos algún cambio ahí en las temperaturas para este fin de semana en los próximos días. Vamos a ver la imagen de satélite precisamente para ver lo que está sucediendo en estos momentos en el país. Tenemos un canal de baja presión extendido sobre el sureste del territorio mexicano, lo que estará generando algunas fuertes lluvias, principalmente en el oriente y sureste del país. Así también tendremos la llegada de otro nuevo frente frío que estará ingresando al país sobre el norte y estará afectando para los próximos días con descenso en la temperatura el norte y noreste del país. Hoy viernes esperamos una máxima de 23 grados, un ambiente muy frío, pero ya por la tarde se recuperará el termómetro y también tendremos probabilidad de lluvia para el domingo, nada más por la mañana. Ya por la tarde nuevamente se recupera el termómetro, así que por supuesto a tomarlo en cuenta de sus planes. Mañana sábado estará espectacular, soleado, despejado y ya el domingo se incrementa la probabilidad de lluvia por la mañana. Hoy Monterrey también estas mismas condiciones, un cielo mayormente nublado, una máxima de 16 grados, soleado y despejado para Aguascalientes, León y Querétaro. Estas condiciones unas máximas de 23, 24 grados, Mérida un cielo mayormente nublado, mismas condiciones para Oaxaca y el puerto de Mazatlán. Se tiene pensado viajar al puerto este fin de semana, nos esperan excelentes condiciones de cielo. Así que por supuesto, espero que se la pase increíble y ahora sí nos vamos contigo, Pedrito, al camioncito de hoy.